hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os voy a hablar acerca de los engaños y estafas que hay con los rebos ahora que se acercan fechas que hay más volumen de ventas se venden más rebos porque la gente solicita más los rebos para regalarlos en estas fechas pues afloran más estos engaños o estas estafas os voy a mostrar algunas de las cosas que yo he visto que veo que en cierta manera pues es una estafa o un engaño una de las cosas que he visto muchísimo muchísimo es que hay anuncios por todos los sitios diciendo vendo rebos de silicona como ya visteis en uno de los vídeos anteriores la silicona tiene un precio elevado y ya os mostré cómo es el tacto y cómo es el material de la silicona tenéis que cuando vayas a mirar un rebos y os digan que es de silicona tenéis que mirarlo bien porque la mayoría de veces dicen que es de silicona pero no es de silicona es de vinilo también otra de las cosas que hacen que últimamente estoy viendo muchísimo es poner fotografías de otras artistas es decir que cogen una fotografía de un rebos que ha hecho gran artista o quizás un por otro tipo y lo ponen en venta diciendo que lo hacen por encargo cuando en realidad no lo ha hecho esa persona lo ha hecho un artista muy renombrada que ha hecho ese prototipo por lo tanto si vosotros le pedís a esta persona que os haga ese ese rebos no os lo va a hacer porque ese rebos es un prototipo y lo ha hecho otra persona además que los prototipos no se venden quizás por 200 300 euros como mucha gente quizás os ofrezca ese rebos se están vendiendo por dos mil euros o más entonces tenéis que tener mucho cuidado de ver que no sea la fotografía es un prototipo también lo que veo últimamente mucho es muñecos pintados de fábrica que dicen que son muñecos rebos y valen por 70 80 100 euros a ver eso no son rebos desde mi punto de vista no es un rebos un rebos es un muñeco trabajado pintado con sus venas con su profundidad de piel con su transparencia con sus uñas un muñeco pintado de fábrica es eso simplemente no es un rebos que es muy parecido que quizás es bastante realista sí porque a lo mejor lo que es el molde es muy realista pero no es un rebos es simplemente lo que es un muñeco pintado de fábrica también tenéis que ver el precio si veis un precio demasiado bajo un alarma porque ya también habéis visto en otros vídeos lo que vale lo que es el material no entonces si os venden un revo por 100 euros pues sospechar un poquito enseguida pues poner la alarma quizás sí que hay rebos de 100 euros pero de segunda mano pero un rebos nuevo en 100 euros pues como ya visteis es imposible que lo falla no yo lo que os aconsejo es que cuando vayáis a comprar un rebos de una persona que o de un artista que os guste lo que os aconsejo que mire su trayectoria que mire sus trabajos y que mireis cómo están hechos y mire sus fotografías si veis que hay alguna fotografía que desentona un poquito porque claro cada persona tiene su estilo de hacer las fotografías sus poses sus fondos preguntar si es un prototipo porque si es un prototipo esa persona nos va a hacer es esa ese remor sé que es un poco difícil porque hay muchas personas que acaban de empezar a hacer rebos y quizás pues no tienen pues una página web o no tienen una gran variedad de rebos realizados por ellas pero pedir que os muestren sus trabajos que nos muestren trabajos de otras personas ni prototipos que muestren sus trabajos y también mucho cuidado esas páginas que ahora salen que suele pasar casi todos los años que venden rebos muy baratos en 200 euros rebos espectaculares hacen el agosto porque venden 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 para navidad luego cierran la página web y es una estafa todos los años o casi todos los años pasa cuidado también mucho con eso sé que es un poco complicado pero he intentado resumir os en muy poquito en muy breve tiempo pues para que no os engañen y si tenéis alguna duda me mandáis un correo y yo os aconsejo yo os lo digo el otro día una persona se puso en contacto conmigo diciendo de que otra persona le vendía un rebos por 100 euros que lo había hecho yo y cuando me mandó la fotografía dije eso no lo he hecho yo además era un muñeco pintado por fábrica también se puso en contacto conmigo un cliente diciendo de que había comprado un rebos por 170 euros y cuando le llegó pues no era un rebos dice que era un muñeco normal duro como una piedra no tenía ni venas ni nada por eso es el motivo de haber hecho este vídeo espero que os sirva de ayuda y nada y dentro de poquito os mostraré otro vídeo hasta la próxima chao